Despertar Cada alma que fue tan nuestra Me desangra el alma Me desangra el alma Desendar El sendero que escribimos juntos Es tocar silencio profundo en el corazón Descapar Por las brechas de un amor profundo Es mentir y de nuevo Poner a negar tu esencia Es ausencia tan grande Tan dura, tan dura Que quiebra en pedazos mi mirador Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Es ausencia que duena en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Es ausencia dañada De piedra y silencio Que corta las horas sin queda Es ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que nadie os sanaría Las espinas clavadas sin tu alma la mía Es ausencia mi vida Que se acaba la vida Que se acaba la vida Que se acaba la vida Cuenta la sombra de mi soledad Ya lo ves Derrotado sin hallar la calma Cuidado Cuidado por verte Y olvidarlo todo Esta ausencia Esta ausencia tan grande Tan dura, tan dura Que quiebra en pedazos mi mirador Esta ausencia desnuda De dudas y sombras Me clava tu amor Es ausencia que duena en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Es ausencia mi vida Que se acaba la vida Por que no volveré Por que no volveré Si me desangueré tu paro y pintar Y tu recuerde hacer temblor en mi corazón Olvidar este cielo que no Por Dios amores de ti Yo puedo estar ausencia de gano Tu pie de silencio Que corta las ondas sin piedad Esta ausencia infinita De noches y días No tiene final Es tan fácil decirte adiós a nariz Las espinas clavadas Siento el maravilla Esta ausencia me invita Que se acaba la vida La 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 Y por que no volverá Volverá y se viene y volverá ¡Suscríbete al canal!